Probablemente lo que te está deteniendo a emprender es el miedo a que no se vean bien las cosas, a que te quedes sin lana. La verdad es que los miedos, la única forma de quitártelos es enfrentándolos. Bienvenidos al Emperpedia Podcast de esta semana. Carlos, Caco, ¿cómo estás? Ya hasta me cambié el nombre para más... Más formal, ¿no? Profesional. Bien, bien. Más formal. Bien, bien. Bien, aquí andamos con otro día más de encierro, pero pues regresando a las actividades y a un episodio más que estamos grabando aquí en Emperpedia Podcast. Y pues qué mejor que empezar con estos nuevos temas, con más calidad, con mejores temas para esta temporada. Y pues qué mejor que empezar también este episodio con Juan del Cerro. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Estimados, pues muy bien. Contento de estar acá con ustedes, puestísimo para platicar y feliz de ser parte de la comunidad de Emperpedia. A darle. Oye, Juan, pues la verdad, muchísimo gusto que... nos da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. Sobre todo que, este... híjole, al menos así de lo que te hemos seguido en los últimos tiempos de tus proyectos, de lo que haces, consideramos que eres un referente, eres como un embajador del emprendimiento y del emprendimiento social, que es justamente, queremos preguntarte, porque si de por sí emprender es difícil, el emprendimiento social todavía le metes como tres niveles de dificultad y algunos logros desbloqueados, ¿no? Que tienes que luego que... como si fuera juego de Xbox, ¿no? Es decir, chale, enchancete. Entonces, queremos platicar contigo, este... ¿Quién es Juan del Cerro y qué... por qué estás acá, filosóficamente así, empezando de... ¿Cómo repartes el queso, no? El nivel de emprendimiento social. Sí, buenísimo. Pues mira, te cuento... te cuento de mí rápido para que podamos ir al tema. Yo llevo 12 años ya trabajando en temas de impacto social, este... ¿Qué significa eso? O sea, estuve trabajando seis años en organizaciones de la sociedad civil, desde voluntariado, desde, ¿cómo se llama? Recaudación de fondos, dirigí una organización que se llama Techo en México, director general. Me fui a Estados Unidos a abrir unas oficinas de techo allá de recaudación también, después de haber sido director general en México. Y después de todo este trabajo con organizaciones de la sociedad civil, ser parte del Centro Mexicano de la Filantropía, moverme mucho en el mundo de la responsabilidad social empresarial, pues me di cuenta que existía este concepto de la empresa social, que combina, y ahorita siempre lo utilizamos un poquito más, pero combina los mejores elementos de los negocios con los mejores elementos justo, pues, de la filantropía y de impacto social. Entonces, este... Pues me encantó, la neta, porque el... La filantropía, aunque es padrísima, y hay ahí cosas, muy padres, es bien compleja, tiene muchas limitantes por justamente el tema del financiamiento. Y entonces, la promesa o lo que en su momento me planteó el concepto del emprendimiento social, me encantó, me dije, voy a poder seguir haciendo el mismo impacto, pero de una manera más sostenible, más innovadora y rentable, ¿no? Entonces, me brinqué al mundo de emprendimiento social, entonces ya llevo casi siete años trabajando acá, estuve un año a la deriva, ¿no? O sea, brinqué de... a una aceleradora, luego a un medio de comunicación de productos ecológicos, luego a un foro de inversión de impacto, me tomé un diplomado, estuve aprendiendo, y pues en ese ir y venir empecé con un podcast que se llama DisruptiuTV, en el cual llevamos ya seis años entrevistando a emprendedores sociales, y el podcast evolucionó a ser un medio de comunicación y al mismo tiempo, pues empecé con una aceleradora de empresas sociales, me traje una aceleradora de Chile, entonces hoy tengo una empresa que se llama Disruptivo, que tiene un medio, DisruptiuTV, una plataforma de educación que se llama Disruptiu Aprende y una aceleradora que se llama Social Lab, ¿no? Entonces, me dedico a full apoyar emprendedores sociales en etapas tempranas, desde la inspiración, ¿no?, con el medio, la divulgación del concepto, hasta, pues, pasando por la educación, hasta que ya, como tal, creas tu empresa, y pues nada, vengo haciendo eso siete años y espero que, si el COVID lo permite, pues muchos años más, ¿no? Oye, y por ejemplo, ahorita, con todo este tema del COVID, ¿cuál ha sido el gran reto en el emprendimiento social? Porque a veces como que nada más contextualizamos el emprendimiento social de, ok, tengo esto y la clásica, voy a ayudar a una comunidad indígena, a sus artesanías, venderlas a través del e-commerce, pero realmente, o sea, ¿cuál es esta carnita que lleva el esfuerzo del emprendimiento social? Pues mira, estas preguntas siempre tienen un poco de truco, porque te voy a decir, por un lado, los emprendedores sociales se enfrentan a muchísimos de los mismos reds que se enfrentan los emprendedores tradicionales, ¿no? O sea, cualquier empresa social ahorita, pues se estaba enfrentando a lo mismo de que tu equipo tiene que trabajar de manera remota, que muchos clientes recortaron presupuestos, este, que ya no tienes un espacio físico donde vender, como que eso es, eso es, digamos, eso es independientemente si eres empresa social o si eres empresa tech o si eres empresa no de las que sean, fuera que vendas Lice o lo que vendas, este, cubrebocas, pues la verdad es que sí ha sido un periodo complejo. Lo que te diría que le agrega complejidad al emprendimiento social es quizá, específicamente, si, o sea, si trabajas con poblaciones vulnerables, porque, por un lado, el, la principal, o sea, por dos razones, ¿no? O sea, si trabajas por poblaciones vulnerables, pueden ser personas en condiciones de pobreza, personas con una discapacidad, personas con, ¿cómo se llama? Personas con una enfermedad en particular, ¿no? Este, o sea, como que puede haber muchas diferentes, este, poblaciones que, que tienen estas condiciones. Por un lado, pues, ¿quién se ve más afectado en las crisis? Pues las personas que ya eran vulnerables antes, ¿no? Entonces, o sea, si, si hoy yo, antes de empezar la entrevista, platicamos, la verdad, yo estoy muy bien, en mi casa estoy cómodo, ¿no? La gente nos ve acá, este, conectados, o sea, trabajo desde mi casa, trabajo de manera remota, llevo seis meses sin ver a mi equipo, y bien, ¿no? Afortunadamente, de salud estamos bien, y alguien que, que vive en condiciones de pobreza, pues no puede dejar de achambear, cabrón, o sea, entonces, este, digo, ya la tiene complicada. Si pierde un día de chamba, o sea, si alguien vende artesanías en la calle y deja de vender un día de artesanías, pues se la ve bien complicada, imagínate, seis meses, ¿no? Lo mismo por el lado de la gente que, por ejemplo, no sé, tiene una discapacidad, y pues tenía que ir a un centro, a sus terapias, y ahora no puede ir, o sea, como que la gente que ya vivía en condiciones vulnerables, se ve más afectada. Como emprendedor social, eso también te impacta a ti, porque tu objetivo es resolver una necesidad de esos grupos, o trabajar con esos grupos, mejorar su calidad de vida. Y la otra es que, que por lo mismo, pues tu operación se va a ver afectada, porque, pues quizá ya no puedes ir a las comunidades, ¿no? A mí no, ya me dicen ustedes. Yo de verdad creo, que este es el momento para el emprendedor social. Porque si algún momento, nos había quedado la duda, de que las empresas tenían que cambiar, de que los negocios tenían que empezar a resolver problemas sociales, y medioambientales, además de ganar dinero, si no nos había quedado claro, puta, pues qué más necesitas que un año del demonio, ¿no? Para definirlo. O sea, de verdad, lo único que nos falta este año es que llegue el bolsillo. Nos movió la alfombra. No, o sea, de verdad. Sí, no, o sea, lo único que hace falta, y ojalá tocamos madera, es que llegue un temblor otra vez, no un sismo. O sea, prácticamente para cerrar con la cereza del pastel de este año. ¿Ven los incendios de California de hace dos semanas? Bueno, dos semanas de que grabamos, ¿no? De que estamos grabando, quizá el podcast sale más adelante, pero, o sea, California estaba en llamas, ¿no? Afortunadamente en México, ahora no hemos tenido desastres naturales muy grandes, ahora con los huracanes, ahí se pone un poco rudo, pero no más que dos años. No, pero, güey, la contaminación sigue al mismo nivel, la contaminación del aire, ¿no? El plástico, o sea, como que de verdad, por todos lados, este año ha sido caótico, 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 el COVID es el betún del pastel, ¿no? Y entonces, pues sí, nos tiene que traer a cuestionarnos, pues, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué es lo que queremos del sector, del sector social más importante, que es el privado, que es el de las empresas? Y es el más importante, porque aunque el gobierno hace todo, y el gobierno, o sea, aunque el gobierno hace mucho, y tiene mucha lana, y lo que tú quieras, la verdad es que las empresas, y las personas trabajamos en las empresas, pues yo creo que tenemos muchísima capacidad de definir hacia dónde queremos ir. Si las empresas dicen, dejamos de contaminar, el mundo cambia. O sea, si las empresas dicen, bueno, ahora vamos a tratar más dignamente a los empleados, el mundo va a cambiar. Si las empresas dicen, bueno, ahora vamos a hacer que sea rentable, este, resolver una problemática social, bueno, la problemática va a desaparecer, cabrón. Entonces, este, pues por ende, este es el año para los emprendedores sociales, y al final del día emprender, o sea, si tú estás emprendiendo, siempre va a haber crisis, o sea, si no es una crisis otra, si no es una crisis política, si no es una crisis medioambiental, si no es una crisis de salud, si no es una crisis económica, si no es una, o sea, pues, ¿para qué dejas de emprender ahorita por la cuarentena? Mejor emprende y adáptate, y enfócate, y si es esto lo que te puede hacer que, ¿no? O sea, que seas más fuerte, toda la oleada de startups exitosas que hay ahorita de Airbnb, Uber, WeWork, todas nacieron en el 2008, cuando se reventó la economía gringa. Sí. Ahí fue donde nació la creatividad, te aseguro, o sea, y pongo mi reputación en esto, que en 5, 10 años vamos a estar escuchando historias de emprendedores súper exitosos y exitosas, que nacieron en la cuarentena, entonces, este, y por, por el COVID. Entonces, pues, te digo, yo creo que es el momento para los emprendedores sociales. Que ahorita lo que has platicado, ¿no? El tema de rentabilidad. A veces muchas personas no se animan a emprender proyectos sociales o tener empresas sociales, porque piensan que, oye, pues, pues prácticamente van a estar en cero, este, van a operar en pérdidas, pero creo que estos conceptos que se han visto así medio rimbombantes en los últimos años de economía circular, economía azul, capitalismo consciente, creo que han sido como que este colorcito que le han dado a los modelos de negocio, ¿no? ¿Cómo considera la parte de rentabilidad del emprendimiento social? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se mide? ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Cómo hay que formularlo? Pues mira, es, regreso al punto anterior de que, pues de la misma manera que, que las empresas, este, tradicional, o sea, una empresa social tiene que vender un producto, un servicio, que le agrega valor a su cliente, y que, entonces eso haga que, que la empresa genere ingresos. Las empresas sociales no son caridad, y lo voy a repetir tres veces, las empresas sociales no son caridad, las empresas sociales no son filantropía, las empresas sociales no son organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Las empresas sociales, ¿qué son? Son empresas, entonces, venden un producto o un servicio, a veces se lo venden a la persona a la que están impactando, y a veces no, o sea, son estas como dos grandes diferentes opciones, ¿no? A veces la, el producto o servicio es lo que genera el impacto de manera directa. Yo instalo paneles solares en comunidades rurales donde no hay electricidad. ¿Quién me compra? La persona que no tiene electricidad, ¿no? Me paga microcréditos a un año, y con eso instala un panel, entonces ya adquiere la electricidad. El producto en sí mismo, el panel es el que resuelve el problema. El otro ejemplo, el otro modelo es, este, empresas que venden un producto o un servicio que no genera impacto en sí mismo, pero que en su cadena de valor, integran a estas poblaciones vulnerables, ¿no? o integran un impacto positivo al medio ambiente. Por ejemplo, Smartfish, Smartfish es una empresa, este, que yo adoro, que venden pescado, venden pescado, camarones, pulpo, o sea, un montón de productos, o sea, del mar, pero lo hacen todo con una cadena de valor, que, este, dignifica el trabajo de los pescadores, 40%, oigan esto, 40% de las personas, es que es un pinche dato para morir, 40% de las personas que trabajan en la industria de la pesca, trabajan en condiciones de esclavitud. O sea, y en estos tiempos, ¿dónde? Pues en realidad no debería existir, ya la esclavitud. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué pido? Entonces, y olvídate del deterioro medioambiental, ¿no? Hace una semana salió esta nota de que China, este, bueno, no China el país, pero, que empresas chinas llegan a reservas naturales de Ecuador a, a pescar donde no se debería estar pescando, o sea, nos estamos acabando los peces en el mar, ¿no? La sobreexplotación del mar es terrible, además, pues lo estamos haciendo pasando de, por encima la gente. Bueno, el punto es que estos cuates de Smartfish, ellos lo que hacen es que crean toda una cadena de valor donde trabajan con pequeños pescadores, ahorita están específicamente en la península de Baja California, con cooperativas de pesca, que tienen todas las certificaciones, tanto medioambientales como de trabajo justo y digno, ¿no? Y venden camarones. O sea, yo ayer pedí camarones para mi casa, ¿no? Y para mañana hacerme unos taquitos de camarón con arroz, ¿no? O sea, el producto en sí del camarón no genera impacto social. O sea, no es como que yo al comer camarones voy a ser, no sé, diferente, ¿no? O sea, espero que me queden ricos, pero el impacto en sí no está en el producto, sino en la cadena de valor. O sea, el cliente es diferente al beneficiario, ¿va? El beneficiario ahí es uno, el medioambiente, y dos, obviamente, pues los productores que ganan mucho más justo a lo que ganan las personas que trabajan para, en cadenas de valor como sobreexplotadas, ¿no? Entonces, dado esto, o sea, habiendo definido que estos dos modelos, pues, ¿cómo hace rentable Smartfish su empresa? Pues, vendiendo más producto, ¿no? Vendiendo más camarones, vendiendo más pescado, vendiendo más pulpo. ¿Cómo hace, este, Iluméxico, que es la empresa de los paneles solares que les mencionaba, pues, llegando a suficientes familias para que le paguen el panel solar, haciendo, haciendo sustentable el negocio. Entonces, la empresa social, y no sé si eso está respondiendo la pregunta, pero la empresa social al final del día, pues, se va a ver rentable al punto en el que sus ventas, ¿no? A que su utilidad final sea en números negros, ¿no? Yéndonos a términos rentables para todos los alumnos acá. El profe Paco. Pero, este, tal cual. Y entonces, tienes que ver la empresa social siempre desde la misma lupa, que ves la empresa normal, pero le agregas el tema de impacto, pues, no le quitas nada. Le agregas el tema de impacto. Es que lo que acabas de decir, es que acabas de decir, no es una asociación civil, sino que es una empresa tal cual. Yo creo que muchos tenemos, este, una mala definición de lo que es, cuando hablamos acerca de lo que es el emprendimiento social, hasta hoy me queda claro, hacia dónde va el enfoque del emprendimiento social, y yo lo puedo compactar o relacionar mucho con las intenciones de lo que es este capitalismo. También es la nueva idea que se viene, y bueno, como mencionabas, hace rato, pues, todo esto de la economía circular, y todo este impacto ambiental. O sea, yo creo que aquí también viene toda esta relación. Juan, tengo una pregunta, ahorita, este, relacionada con lo que es el tema financiero, y, pues, va de la mano, porque si es una empresa, o sea, es una empresa social como tal, que la podemos ver, que utiliza, los mismos panoramas, o las mismas métricas, que cualquier otra, ¿de qué manera tú te financias como empresa social? Porque, al menos en la teoría, en la escuela, que yo lo hablo desde esta perspectiva, porque ahorita todavía soy estudiante, pero pues te dicen, ¿sabes qué? Te vas al banco, te pides un crédito, sacas tu tasa, todo esto, o te vas con el público inversionista, y ya ellos te van a soltar la lana, y tú vas a crecer. ¿Cuál es la diferencia, o qué nos compartes tú con esto? Mira, nosotros, nosotros publicamos un, un, este, libro, gratuito, que la gente puede descargar en nuestra página, disruptivo.tv, y abonan libros, este, y ahí hay seis libros de impacto, que todos son gratis, y hay uno que se llama específicamente, ¿Cómo fondear mi emprendimiento? Y el libro de ¿Cómo fondear mi emprendimiento? Este, justamente habla de nueve maneras diferentes, de fondear tu empresa, ¿no? Mucha gente, ahorita, igual antes de empezar, ¿No? En la plática decíamos que, que en la escuela solo te, te enseñan lo tradicional, que son los bancos y los créditos. Y luego en el mundo emprendedor, la verdad es que, y sobre todo en la tele, y en los podcasts, y, pues solo se habla como del venture capital, ¿No? Como de los fondos de riesgo. Sobre todo porque la verdad, en México nos encanta la cultura gringa, ¿No? Bueno, no nada más en México, la verdad en la Tama en general, nos encanta la cultura gringa. Entonces, creemos que, que la, la única opción, o la, la mejor opción, siempre va a ser, y no, picharle a un fondo, este, y que te invierta un güey, ¿No? Es más, no te va a estar lejos, ahí está Shark Tank, ¿No? O sea, ¿Qué es eso? O sea, es el modelo, le pichas a un fondo, le pichas a un inversionista, y te, te inviertas. Ahora, la realidad, es que, en México, no hay tanto capital como hay en Estados Unidos, no hay, ni en ningún país de América Latina, no hay tantos inversionistas, hay menos, hay menos fondos, también, las tesis son de mucho menos riesgo, ¿No? En Estados Unidos, la gente va, o sea, ya no tanto, ¿Eh? Pero bueno, habría que verlo, pero, en principio me parece, y por lo que yo he leído en los últimos dos, tres años, pues también Silicon Valley, como que ya le bajaron a este, a esta locura que hubo, dos mil diez, dos mil diecisiete, dos mil quince, ¿No? Sí, güey, o sea, meterle varo a lo que, a lo que cayera, ¿No? A todo lo que tuviera una aplicación, y que sonara a fierros, y electricidad, ¿Han visto la serie de Silicon Valley? Sí, sí, la de HBO. Güey, la adoro, o sea, de verdad, si la gente quiere, como, o sea, ver este mundo de Silicon Valley, realmente, la Star Wars, ve esa serie, porque además, se burla mucho de sí mismo, este, y de eso se trata, o sea, de güeyes que van por la vida, buscando la siguiente inversión, de hecho, hay un capítulo que, que un cuate le dice al otro, nuestro negocio no es vender, güey, nuestro negocio es, ¿Cómo se llama? Maximizar la inversión de los accionistas, de los accionistas, para poder llegar, o sea, maximizar la evaluación de la empresa, para poder llegar a levantar más capital, o sea, así, así lo dice con esas palabras, este, obviamente, pues es una, o sea, es una sátira, pero pues la verdad es que mucho el modelo, pero bueno, el punto es que, ese modelo de levantamiento de capital, no funciona igual en México, que en Estados Unidos, y ni en Estados Unidos ahora funciona más, que como funcionaba antes, ¿no? Y el tema, y por otro lado el tema de los créditos, pues también tiene otros retos muy importantes, no todo es para todos, o sea, en el libro, lo que nosotros hablamos, es de, te digo, de nueve formas, de financiarte, que primero están divididas por etapas, ¿no? Porque no es lo mismo fondearte cuando tienes una idea, y no tienes nada más que tu idea, que cuando ya estás vendiendo 10 millones de pesos, y quieres pasar a vender 50 millones de pesos, o sea, son dos mundos muy distintos, ¿no? En el primer mundo nadie te ha comprado, o sea, es más, no has ni producido, tu idea, hay veces que no sabes ni si tu idea va a ser factible, si se va a poder llevar a cabo, cuando ya estás vendiendo 10 millones de pesos, ya tienes un mercado, ya tienes gente que te compra, te recompra, ¿no? Ya de alguna manera sigues teniendo riesgos, pero, ya no, ya no tienes el mismo nivel de riesgo, ya no tienes la misma soledad económica, así. Entonces, no sé si me lo vas a ver de memoria, como estas nueve, por acá tengo libros, y no lo abro, pero, de estas nuevas formas de financiarse, pero mira, de entrada, de lo primerito que nosotros plantamos ahí, son ventas, o sea, tus ventas es la mejor manera de financiarte, si puedes llegar a vender. de financiamiento de las empresas, ¿no? Claro, o sea, si puedes llegar a vender lo antes posible, mejor. Yo tengo emprendedores que aplican a nuestra celebradora, que nos dicen en los bootcamps, y así cuando estamos seleccionando, porque hacemos un proceso de co-creación en línea, luego un bootcamp, antes de la presencial, ahora, obviamente, es en línea, y él nos dice, no, pues que, nuestra meta es levantar 10 millones de pesos, para empezar a producir, ¿no? Yo me quedo como, oye, brother, ¿y quién te va a dar 10 millones de pesos, cuando nunca has producido una sola pieza de tu producto, ¿no? O sea, no traes ni un prototipo hecho en un laboratorio de universidad, nadie trae esa lana. Entonces, este, por ejemplo, hay gente que sí necesita, que sí te necesita algo de capital para, para producir, sobre todo cuando haces algo de hardware, o es un dispositivo físico, ahí, pues, no puedes empezar quizá con ventas, este, pero si no es el caso, o sea, si tú haces un servicio, o si tú haces, ¿no? Algo, algo que no requiera producción, pues ventas es la mejor manera de empezar. Luego está, por ejemplo, friends and family, ¿no? Que, pues, la ponemos ahí, porque es la manera en la que mucha gente se financia. Ayer estaba, no, veníamos escuchando el audiolibro, mi esposa y yo en la carretera, de, este, el fundador de Nike, que está padrísimo, se lo, bueno, yo, no, lo hemos acabado, pero, pero, cuando está contando cómo empieza, le pide 500 dólares a su papá para comprar zapatos, para traer zapatos de, de, de Japón, y, este, y venderlos, ¿no? no había ni marca Nike, no había ni marca Nike, o sea, él iba a distribuir una marca japonés que se llama Tiger, ¿no? Este, que sigue existiendo ahora Tiger, es mucho más chiquita que Nike, pero, y el papá le dice, bueno, te voy a prestar dinero esta vez, y no te voy a volver a prestar, para ver cuándo dejas de andar pendejeando, con tu, changarrito de venta de zapatos, ¿no? Imagínate, si eso le dijo el papá de, de, Philip Knight se llama, entonces, no te preocupes tú, si tu papá o alguien no cree en ti, porque, tampoco cuando el fundador de Nike empezó le creía, pero bueno, entonces este cuate, pues le presta, o sea, Nike empezó con un préstamo de 500 dólares de su papá, o sea, en los 60, ¿no? O sea, 500 dólares han de ser hoy, no sé, o sea, 4 mil dólares, o sea, el equivalente, ¿no? Pero, pero, bueno, así empezó, entonces Friends and Family, pues es la segunda, luego viene Crowdfunding, que hablábamos también acá de Crowdfunding, que para la gente que no conoce cada vez el fondeo colectivo, es, es como el Friends and Family, pero un poquito más grande, porque lo haces, haces una campaña, en una plataforma, le das más formalidad, más seriedad, ¿no? Este, la verdad es que no me la sé en orden, pero, pero bueno, ya a partir de ahí, pues pueden venir ángeles inversionistas, pueden venir incubadoras y aceleradoras, pueden venir convocatorias de emprendimiento, obviamente los créditos, fondos, el Venture Capital, fondos de gobierno, ¿no? Entonces, hay muchas opciones de cómo fondearte, este, y de nuevo, como que siempre, o sea, las opciones allá afuera son las mismas para las empresas sociales que para las empresas, este, tradicionales, lo que sí es bien importante es que como empresa social, quien te vaya a dar lana, debería saber que eres una empresa social, ¿no? y que tú vas a poner tu dinero al servicio del impacto, ¿qué quiere decir eso? Que la lana que te van a dar es a fondo perdido, no, es una inversión, ¿no? O sea, si es un préstamo, pues es un préstamo, si es un crédito, es un crédito, si es equity, pues vas a dar porcentaje de acciones, pero no vas a sacrificar el impacto por las utilidades. La verdad es que la práctica ha demostrado que tampoco se sacrifican las utilidades a costa del impacto, pero sí puedes tomar, puedes llegar a tomar decisiones que se vean, o sea, que se pudieran ver cuestionadas desde el punto de vista del emprendimiento de los negocios tradicionales. Entonces, si es bien importante, el otro día me invitaron a dar un pitch, a dar un taller, perdón, que se llamaba, ¿cómo enamorar a los inversionistas? Y cuando publiqué en Twitter, oigan, a ver, ¿qué me recomienda para este taller? Alguien me dijo, pues yo le cambiaría el nombre, güey, ¿no? Y entonces yo le pondría, ¿cómo hacer que los inversionistas te enamoren a ti, ¿no? Y es que la verdad es que debiera ser de los dos lados. Como empresa social, sobre todo si un individuo o un fondo de inversión, o sea, una institución, te va a dar lana a cambio de un porcentaje de equity, debe ser bien importante que entienda y que esté alineado al propósito del negocio. Porque si solo quiere la lana, ¿no? Te va a costar mucho trabajo. Y al rato va quizá a pedirte que estés, sacrificando impacto para aumentar sus utilidades. Entonces, este, y ahí sí como empresa social, pues no puedes sacrificar el propósito. Porque es el ADN, es el core, ¿no? Es el propósito mayor, ¿no? Que debe tener un emprendimiento social. Exactamente. Entonces, como, de nuevo, como hablando de los instrumentos financieros, son los mismos. Siempre y cuando tengas esta claridad de que hay de inversionistas a inversionistas, ¿no? Hay fondos de inversión de impacto. Y de hecho, la inversión de impacto es un concepto. Nosotros, yo siempre hablo del emprendimiento social porque le hablo al emprendedor, pero de la mano del emprendimiento social está la inversión de impacto. Y la inversión de impacto es la que se invierte en empresas sociales, la que, y bueno, tiene muchas otras categorías, ¿no? Energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay temas gubernamentales. Pero bueno, hay inversión de impacto para emprendedores. En México, por ejemplo, está Promotor Social México, está Adobe Capital, está CoCapital, está Capital 2030. O sea, hay varias, hay varios inversionistas de impacto. De nuevo, volvemos al tema anterior. Casi todos buscan ya tickets más grandes, ¿no? Ya no invierten en etapas de idea. Pero bueno, también hay aceleradoras, ¿no? Como nosotros en Social Lab quedamos capital semilla, que no es de equity, simplemente, ¿no? O sea, capital de, o sea, para el emprendedor. Hay Mass Challenge, por ejemplo, también. Bueno, Massel no es solo de impacto, pero bueno, sí, siempre tiene alguien de impacto en su pool, Village Capital. Entonces, hay muchas organizaciones que dan específicamente a emprendedores sociales, o que tengan un componente de impacto. Entonces, el chiste es pues irle sabiendo buscar, pero obviamente, pues si entra en una disruptiva, ahí lo encuentran. Entonces, está bien fácil. Oye, y revisando los proyectos. No sé si me alargué cañón con la respuesta. No, no, pero vaya. Pero es que. Es solo una entrevista de eso, ¿no? Exactamente. Y justamente para eso, ese era el tema del podcast del día de hoy, del episodio. Cuando tú revisas los proyectos, cuando ustedes como equipo revisan los proyectos, y creo que eso viene un poco en la respuesta, pero quiero que tú lo digas, ¿cuál es como que la constante donde adolece el emprendimiento social? Uf. Qué buena pregunta. Te voy a decir, te voy a contestar al revés y ya luego llego, pero lo que, bueno, nosotros de entrada, lo que, o sea, con lo que normalmente trabajamos es con etapas muy tempranas. O sea, literal etapa de idea o etapa semilla, que es cuando recién estás empezando con el proyecto y quizá ya te juntaste con tus amigos y todo, pero, o sea, no tienes ventas todavía, ¿no? Ahí es donde trabajamos nosotros como aceleradora, con Social Lab. En lo que más nos busca, o sea, en lo que más buscamos nosotros, o en lo que más nos fijamos, es en el emprendedor o en la emprendedora o en el equipo, ¿no? En la persona. ¿Por qué? Porque, sobre todo, bueno, yo creo que eso es indiferente de la etapa, no sé decir, como inversionista de alguien que, o sea, no sé decir Arturo Elias Ayub que, Shaq Tanqueal y llegan proyectos más, porque pues yo no tengo esa lana y no invierto en ese tipo de proyectos, ¿no? Pero, pero, pero la verdad sí podría decir que un componente probablemente muy relevante a todos los niveles, pero mientras más temprano ustedes, más importante es, es el emprendedor, ¿no? O la emprendedora. ¿Por qué? Porque la idea puede cambiar. El mercado va a, el mercado te va a tirar curvas, entonces eso va a hacer que modifiques tu negocio, que tengas que cambiar los servicios, o sea, de verdad no tenemos idea qué es lo que va a pasar. Va a haber retos, ¿no? Va a haber muchos cambios, va a haber cosas que no funcionen. ¿Cuál es la constante en un emprendimiento? El emprendedor, ¿no? O el emprendedor, o sea, el líder del equipo. Entonces, este, para nosotros eso es lo más importante. Y, y se nota de muchas maneras, ¿no? O sea, eso también se ve muy reflejado en tus documentos, se ve muy reflejado en la idea que propones. Por ejemplo, nosotros les metemos varias barreras, ¿no? Más que barreras, varias como obstáculos. Obstáculos. Sin decírselos, ¿no? Por decirte, hay un tema de votación, ¿no? Tienes que, tienes que conseguir votos en la primera etapa de nuestros desafíos. No es que, no es que los que más votos tengan ganen, vale por ahí el 10%, pero para mí es un indicativo de, ¿cómo se llama? Si consigues, o sea, si le echaste ganas para conseguir los votos, son 150 los que tienes que conseguir. La verdad es que, o sea, si conseguiste 3 o conseguiste 3 mil, no me importa tanto, pero, por ejemplo, pues sí se nota cuando alguien comparte en sus redes sociales, cuando alguien se moviliza, cuando alguien le habla a sus amigos para que le, para que le, ¿no? Para que le den votos. Te das cuenta y quién le está echando más ganas. Luego, en el proceso de co-creación, pues los hacemos que vayan a la calle, que graben una entrevista al público, este, ¿cómo se llama? Que, que literalmente salgan a validar. Luego, luego te das cuenta quién le echó más ganas, quién sí, sí tomó las, o sea, como que sí, quién leyó las cosas que les mandamos a leer para prepararse. ¿Quién cree en su proyecto, ¿no? ¿Y quién te recomienda chinga? ¿Maldés? Y quién cree en su proyecto, ¿no? O sea, prácticamente sí. Y la verdad es que la idea puede ser mil veces mejor la de alguien de al lado, pero, o sea, si tu desarrollo es pobre, pues entonces me vale madre esta idea, la neta. Este, luego, luego cuando hacemos los, o sea, los bootcamps presenciales, los, los, o sea, los inventamos en Social Lab México, en los otros, en los Social Labs en los dos países no los hacen, porque nosotros, todo en el proceso online, ¿no? Claro, tiene la ventaja de que, pues lo puede ser más masivo y lo que sea, pero ya teniendo, o sea, las primeras dos veces, pues llegamos al pitch final sin conocer a las personas. Entonces, ok, en un pitch, la neta es bien difícil ver quién jala, quién no, quién es coachable, quién es coachable, quién quiere aprender, quién ya está súper clara con su idea y no la quiere cambiar. Una vez, yo llegué de jurado, aún no me involucré en un proceso, y nos pitchó un chavo increíble, que iba a decir de que se trataba su proyecto, pero no lo voy a decir por si nos oye. Este, yo la verdad quería que ganara. y ya que los jueces nos sentamos a venir, pues normalmente entra el equipo, este, entra el equipo que estuvo con ellos en todo el proceso. Y nos dijeron, miren, la neta es que ese chavo es súper difícil, o sea, es muy testarudo, no, no estuvo dispuesto a recibir lamento, o sea, no, no escuchó a sus mentores, eh, ¿cómo se llama? No, 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 no estuvo abierto a modificar nada su proyecto. En sí mismo, ¿no? Así. Chao. O sea, la neta es que yo no, yo no quiero buscar las dos cosas, One Million Dollar Ideas, ¿no? O sea, yo quiero buscar a los, a los One Billion Dollar, no, ni siquiera a Billion, porque no me interesa la, o sea, pero yo quiero a los One in a Billion, ¿no? O sea, entrepreneurs, o sea, como al emperador, al emperador que son uno en un millón, ellos, como seres humanos, como personas. Entonces, eso es lo que más buscamos, lo que más nos importa a la hora de escoger a las personas. Ahora, ¿qué es lo que más les duele? Yo te diría que, y esto es una respuesta personal, habrá cada quien que te diga qué es lo que, considera el peor dolor, pero lo que yo creo que más, o su mayor debilidad es que justamente están esperando a que, a ganar un premio, o están esperando a que llegue alguien de fuera, como a validarles su proyecto para, para poder avanzar. Esto que te decía de los chicos que están esperando recibir muchísimo capital para echar a andar el proyecto, para mí eso es una mega debilidad. O sea, deberías estar haciendo lo que puedas con lo que tienes, ser súper, o sea, para mí esta, es bien difícil de poner de manera práctica cómo lo, cómo lo dices, ¿no? Pero esta capacidad de hacer que las cosas sucedan, luego, luego te das cuenta, luego, luego te das cuenta cuando la gente realmente tiene la capacidad, o cuando la gente, o sea, cuando tienen esta cualidad, o cuando la gente realmente, pues, busca mil excusas y, y le pone mil, mil peros a todo, ¿no? Entonces, este, yo, eso es lo que más creo que le falta a la gente, como que están esperando a que alguien venga y les, y les invierta, están esperando a que las condiciones sean las correctas, y por ende se quedan atrás, porque quien sale y la pelea, quien sale y hace, hace y resuelve, es quien, es quien se lleva el pastel, ¿no? Y quien hace que son proyectos exitosos, entonces. Y al final luego se les pierde realmente el objetivo que tenían de emprender, ¿no? Y buscan más como que esta parte sexy del emprendimiento de, de buscar el capital y. Juegan al emprendedor en lugar de emprender. Exactamente, juegan a emprender en lugar de emprender. Es correcto. Si las condiciones externas se fueran a modificar para, pues, para el beneficio de uno y estuviera ahí todo en orden, ¿no? Como si en algún momento fueras a tener todo listo para que, para que te vaya bien. Ayer, ayer entrevisté a una chava que se llama María, y bueno, y a su socia Regina que crearon una empresa social, él se llama Mi Valedor, ¿no? Y María estudió pintura. Este, o sea, no tenían ni idea, ¿no? De, de nada de negocios. Se fue a Inglaterra, creo, eh, está estudiando la maestría allá, le encantó un proyecto de una revista callejera que, contrata personas de la calle para ser los vendedores, entonces les ayudan a salir de la calle. Y, y pues se la mandó a una amiga, ¿no? Se la mandó a Regina acá en México, como diciendo, wey, mira, deberías de hacer este proyecto. Y a Regina le encantó, pero Regina como le dijo, oye, pues está padre, pues yo no tengo tiempo, ¿no? Y, y pues ya cuando regresa de su maestría está María, pues como que se empieza a mover, a ver, como la idea de ella era que alguien más lo hiciera. Y como nadie más lo hacía, pues lo empezó a hacer ella. Y hoy es una empresa que tiene cinco años, que es rentable, que tiene un equipo de siete personas, ¿no? Que tiene más como a dieciocho vendedores contratados, personas de la calle, que ya ha graduado a otras personas de la calle porque está, este, ¿cómo se llama? Porque ya consiguieron otras chambas, o sea, más formales y demás, con mayores ingresos. Entonces, pero pues no se esperó a que, o sea, al principio se esperó, pero te estoy hablando de dos, tres meses. O sea, y cuando vio que no pasaban las cosas, ella misma decidió hacerlo. Este, sin idea de cómo hacer una revista, sin idea de cómo hacer un negocio, ¿no? Entonces, para mí eso es, eso es lo que le hace falta a la mayoría de los emprendedores y de las personas, ¿no? Como ese, como esa neta capacidad de get it done, ¿no? De hacer que las cosas sucedan. Excelente. Yo creo que el punto principal es el enfoque. Y pues ahora sí como, como pues estamos diciendo, ¿no? Dicen más que nada ustedes, no jugar al emprendedor, sino realmente hacer el, no perder cuál es el core del impacto que yo quiero ofrecer hacia los demás. Y pues bueno, invitar a todos a que se sumen a la iniciativa de ser emprendedores sociales, porque yo creo que hoy en día es algo que hace mucha, mucha falta en México, en el mundo, por la situación que estamos viviendo, por todos los temas sociales, temas ambientales, y en general, ¿no? Y pues, Juan, este, yo creo que ya estamos a casi nada de terminar, pero antes de que nos vayamos, tenemos una actividad donde vamos a mencionar tres palabras y va a ser la primera que se te venga a la mente, ¿con qué la relacionas? Qué miedo, imagínate que sale así algo súper psycho, ¿no? Siempre he tenido como ese feeling de que, ¿qué confianza nos tiene la gente que nos da? O sea, cuando estás grabando en vivo, cuando subes al escenario de una conferencia, imagínate que te vuelvas loco y te encueres, ¿no? Así, medio, lo mismo puede pasar acá, o sea, ¿no? De repente puede salir así como no. No te preocupes, ponemos unos delfines nadando para... Este, buena, ¿no? Muy, muy bien. Esperamos que no salga nada que luego me analice. Psicológico, que... Chicópata, Pero... O filosófico, o filosófico tipo Christopher Nolan, ¿no? Aquel... ojo, ay, muero de ganas de ir a verte en el maldito virus. Este... Es un, la verdad es un, es un rich people problem, quejarte no fui al cine, perdón, edite esa parte porque sí, me siento terriblemente conmigo mismo, por haberlo dicho. No, y no fomentar la piratería, porque ya está en pirata. No, 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 ahí sí no. Por eso muero de ganas de verla. Es que además ver una película de Christopher Nolan en el cine, es una experiencia, o sea, luego la... Yo amo Interstellar y solo la podía ver una vez en el cine, y la he vuelto a ver como tres, cuatro veces en mi casa, que no es lo mismo. Y no es lo mismo con el sonido. Con el sonido de vibras, con el cohete, o sea, ver The Dark Knight, por favor. Inception, ¿no? Pero bueno. Me desvío un poco, me desvío un poco, si me dejas. Es para darte oportunidad de como que empezar a reflexionar de la vida para las preguntas que va a hacer Caco. Calentando. Son palabras sencillísimas, sencillísimas, seguro las vas a contestar, que salgan del corazón. Y bueno, la primera palabra es emprendimiento. Potencial. ¿Solo respondo con una palabra o con...? Una frase potencial, o sea, frase, palabra. El potencial de cambiar las cosas. Perfecto. México. Un lugar lleno de gente chingoncísima, pero que necesita ponerse las pilas. Y ya por último, para el broche de oro, Disruptivo TV. ¡Ah! Mi pasión y mi apuesta por poder impactar la vida de muchas personas. ¡Guau! Es más, hasta... Le voy a dar aquí, estamos a los que estamos en Zoom, a ver si aparece la manita del aplauso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, de lujo la respuesta! Juan, por último, este... ¿Alguna recomendación? Así, oye, quiero emprender, trae un proyecto social, pero no sé qué hacer. ¿Qué recomiendo? Así, uno o dos tips, este, para como que empezar a... Más allá del resumen de este episodio, ¿no? Es dos, tres palabritas que les quisieras dar como tip para que se pongan las pilas. Te voy a dar dos. La primera, la primera es que si quieres, o sea, si sientes que necesitas más conocimiento, más herramientas, échate un clavo de verdad, irrupción TV, hay mucho, mucho, mucha información. A veces dentro de tanta información es difícil saber por dónde empezar. Yo te recomendaría que empieces con un libro que tenemos gratuito, de nuevo, en la sección de libros, que se llama 10 pasos para ser emprendedor social, que literal te lleva de cero a, no a cien, ¿no? Pero sí de cero a emprender. Se llama 10 pasos para emprender, 10 pasos para ser emprendedor social, perdón. Literal, muy step by step. Además, es un libro muy, muy, muy sencillo. si lo imprimiéramos, sería un panfleto, son como 20 páginas, porque lo que tiene son muchos links, entonces tiene muchas herramientas. Y ya de ahí, pues, obviamente las entrevistas. Ahora, ese es el uno. Pero el dos, que es el segundo consejo que realmente es lo que creo que te hace toda la diferencia, te puedes leer todos los pinches libros, escuchar todos los podcasts, pero esto que te voy a decir, creo que es lo más importante. Lo más importante es que tomes acción. Tomes acción, y es más, comienza fácil, toma una acción al día. ¿Quieres emprender un proyecto? Proponte en los próximos 30 días, o sea, va a empezar octubre, ¿no? Bueno, no sé cuándo vamos a salir, pero bueno, independientemente de cuándo nos estés escuchando, al día siguiente, o hoy mismo, hoy mismo, el día que estás escuchando este podcast, toma una acción, y empieza a tomar una acción al día durante 30 días. Un día puede ser abrir tu Facebook, un día puede ser, echarte un sub con dos cuatres a los que les quieras platicar tu proyecto, otra acción puede ser, no sé, escribir un one pager de tu idea, una acción puede ser aplicar a una convocatoria, no me importa cuál, pero toma una acción al día durante 30 días, y vas a ver cómo las cosas solitas empiezan a pasar cuando tú, bueno, es que no es que solitas empiezan a pasar, pero las cosas empiezan a pasar cuando tú las empiezas a hacer que pasen. Déjate de planear, déjate de pensar, déjate de hacer documentos, no hagas un plan de negocios, o sea, no que nos sirven esas herramientas, pero, o sea, no resuelven, necesitas tú trabajar, y ya luego si quieres ir planeando el camino, pero, pero empieza a tomar acción lo antes posible, es lo único que te va a llevar a emprender, o sea, no puedes aprender a andar en bici sin subirte a la bici, no puedes emprender sin emprender, así es, totalmente, ¿no? Entonces, este, y es más, te voy a decir que probablemente lo que te está deteniendo a emprender es el miedo a que no se vean bien las cosas, a que te quedes sin lana, la verdad es que los miedos, la única forma de quitártelos es enfrentándolos, entonces, pues dale, ¿no? Pues ya, un consejo para todos nuestros oyentes, que esperemos que lo apliquen, y ya para irnos, Juan, este, para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar? Redes sociales, página, ¿dónde estás? Pues estoy en, yo personalmente estoy en todos lados, como arroba del cerro Juan, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, este, todavía no estoy en TikTok, y ya no sé si va a seguir TikTok o no, porque al parecer lo van a bloquear en Estados Unidos, entonces, pero bueno, ya estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, sobre todo LinkedIn es una, o sea, si quieren conectar conmigo, LinkedIn es una gran plataforma, si son emprendedores, o si les interesa el emprendimiento, o son emprendedoras, LinkedIn es la plataforma donde deberían estar, y además, en todas estas redes, también está Disruptivo, arroba Disruptivo TV, ahí es donde tenemos libros, podcast, convocatorios de emprendimiento, tenemos dos cursos, uno gratuito de, bueno, ahora vamos a tener, vamos a cerrar el año como con ocho cursos, ahorita tenemos dos publicados, vamos a ir publicando más, tenemos uno que se llama Creación de Negocios de Impacto, hace rato, también es una buena herramienta para empezar, te lo tomas en 45 minutos el curso, está ahí en la página también, en fin, tenemos muchísimo contenido, y estamos en todas las redes como, arroba Disruptivo TV. De lujo. Pues Juan, en serio, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, también recomiendo levantarse a las 7 de la mañana, con el proyecto, ese, eso, ese no, no hay falla, porque ahí entre, entre un oído en el noticiero, de la mañana, y emprender en pijama también, ¿no? Creo que, pones, pones en tu tele, pones la mañanera, y en tu compo, en tu cel, pones emprender en pijama, y ahí, mira, está bueno, porque te enteras de los problemas del país, y te motivas para crear la solución. Exactamente, ahí está, dos por uno. Mañanera y emprender en pijama, son como, como, no sé, el chocolate y la vainilla, van de la mano, ahí se juntan, o sea. Exactamente. No, emprender en pijama es un programa que hago muy humildemente, desde la comunidad de Miss Sofan, todas las mañanas a las 7, en vivo, disfrazado de dinosaurio, con mi pijama de dinosaurio, este, y hemos entrevistado, la verdad, gente bien padre, no solamente nos pueden ver las nuevas sesiones, pueden ver las anteriores, y siempre tratamos de entrevistar gente que esté haciendo algo chingón, en época de cuarentena, que nos esté demostrando que con todo, y la peor crisis que hemos vivido a nivel mundial, en los últimos años, se puede seguir adelante, y nos dan tips, y nos enseñan cómo hacerle para que la crisis no nos detenga. Como comentas, que también es, que estas crisis, que esta pandemia, nacen las oportunidades de lo que próximamente creo que serán las nuevas empresas, el emprendimiento, será sin duda un éxito, en los siguientes 5 o 6 años, o por qué no, dentro de los 3 primeros años, y Juan en serio, muchísimas gracias. Sin duda. ¿Perdón? Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias a los dos, y de verdad, y sobre todo a la gente que nos escucha, gracias por haberme aguantado estos 30, 40 minutos de andar, aquí diciendo pura bobada, pero se los agradecemos, y tomen acción, y compartan ese podcast en Instagram, en una story, tagguenme, arroba el señor Juan, y yo los reposteo por ahí. De lujo, de lujo. Nosotros recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, como arroba en Prepedia, ya somos 1040 personas en YouTube, rápidamente, y se fue posicionando en YouTube, ahí gracias a todos, mis alumnos de barberos, que le dieron la campanita, y suscribir, pero ¿por qué? ¿por qué deberían seguir este podcast? Porque todos lo explicamos, con manzanitas. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Eso es todo. ¡Uh! So you, Bye. Bye. Gracias por ver el video.